Y el doctor José Ángel Córdoba Villalobos se queja gravemente del Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral que no le ha notificado la decisión ya tomada por el Tribunal Electoral para revertir la medida de retirar su publicidad de los paraderos del CIT. El Consejo Municipal pretende notificarlo hasta el próximo martes, las campañas se acaban el miércoles, ahora sí que ya para qué. Esto dijo Córdoba Villalobos. Entonces esto sí nos parece que es una anomalía, pues que deja mucho que pensar en relación a la imparcialidad. Esto no nos gustó nada porque no hay ninguna razón, había mucha gente que ya estaba enterada que el dictamen era en favor nuestro y nosotros no hemos sido enterados, no está en estrados, no quieren entregar los papeles. A ver, ¿cuál es su obligación de ellos? Digo, para darle claridad y transparencia a las elecciones, entre más celeridad se le den a los eventos, esto es lo mejor que puede haber. Si se actúa así, si se retiene deliberadamente, porque no puede ser de otra manera, estos resultados, pues ya habla de otras intenciones. Entonces, que no nos... Ojalá y fuera negligencia, pero creo que no es negligencia. ¿Es parte de la elección de la elección? No, bueno, ya hay alguna intención, yo no sé quién les está dando órdenes o por qué no están haciendo las cosas como deben de ser.